Tráiler de la nueva colaboración, más nuevo camuflaje, más Gears Frontline en la global y otras cosas más. Bueno, amiguitos y amigos, el día de hoy han salido noticias bastante interesantes y otras cosas son rumores, así que bueno, aquí les vamos a hablar acerca de todo esto, por lo tanto, sin más enrollo, vamos a comenzar. Primero que nada, hace un par de días les habíamos comunicado que allá en Chinita y en general en CodeMobile, en todas las versiones, exceptuando no se sabe si la versión global, van a tener una colaboración con un jueguito chino llamado Alchemy Stars. Esto se anunció hace un par de meses, me parece que hace como casi tres meses, y pues bueno, básicamente a lo largo de estas últimas semanas se habló más al respecto. Los Dataminers incluso encontraron que vamos a tener un modo de juego especial para el modo Zombies, en el cual van a estar involucrados personajes de este jueguito llamado Alchemy Stars, monstruos que aparecen en este jueguito llamado Alchemy Stars, y todo esto dentro de CodeMobile, repito, en el modo Zombies, más en específico en el Undead Siege. Pero bueno, esas eran cosas que se habían encontrado en los archivos del juego, y por fin hoy los de la versión chinita han soltado un trailer saso, en el cual muestran parte de esta colaboración. El trailer es muy sencillo, simplemente se ve un cielito, después pasa una especie de dragón, me imagino que es alguna referencia a este juego, y después el cielo se pone de un colorcito, y sale el logotipo de Call of Duty Mobile en chino, con el logotipo de este juego llamado Alchemy Stars también en chino, y nos dan una fecha, la cual es bastante interesante, porque es el 30 de septiembre, a lo cual falta sumamente poco. Otro dato interesante es que ahí en el trailer se logra ver como una especie de mapa, no sé si eso tenga que ver con Alchemy Stars, o qué onda, tal vez con la modalidad del modo Zombies, no creo que tenga nada que ver con el nuevo mapa para Val Royale, pero simplemente se los menciono, porque tal vez algunos de ustedes también le encuentren forma de mapa a este fragmento del video, y pues yo creo que no tiene nada que ver con el nuevo mapa. Ahora, lo más curioso de todo el asunto es que, pues bueno, los chinitos ya anunciaron que a partir del 30 de septiembre, al parecer va a iniciar su colaboración con este jueguito, pero lo curioso, lo chistoso y lo indagante, es que la nueva temporada, es decir, la temporada 9, comienza hasta el 2 de octubre, y el 2 de octubre comienza no solamente en la global, sino en todas las versiones, wey. La temporada 9 se estrena el mismo día en absolutamente todas partes del mundo, ya sea en China, Corea, wey, la versión de Vietnam, la versión de Garena, la versión global, en todas se estrena el 2 de octubre. Eso refiriéndonos al comienzo de la temporada, cuando sale el pase de batalla y todo eso, pero me imagino que la actualización como tal, al menos allá en esa versión chinita, caerá varios días antes, para que tengamos ese nuevo contenido relacionado a la colaboración de H&M Star, al día 30 de septiembre. Y aquí la gran pregunta, que no sabemos, es si esta colaboración estará llegando a la versión global, o si nuevamente nos quedaremos sin ella. Y la respuesta es, pues quién sabe, wey, o sea, no, no, no se sabe. Últimamente, cada colaboración que han metido los del Cotsito allá en China, la hemos tenido aquí en la global, pero son colaboraciones menores, como por ejemplo, la Urban Tracker de Gatito, o también la mochila de Dukio, junto con la AK-47, etcétera, etcétera. Colaboraciones insignificantes, la verdad. Pero esta va a ser una colaboración muy grande, o sea, me imagino que van a meter incluso ruletas y skins de personajes relacionados con este pedo. Ya en el anterior video les hablábamos de que va a haber una especie de modo historia, pero así diminuto, diminuto. Va a haber un modo de juego especial, entonces va a ser una colaboración bastante grande allá en China. Según lo que han encontrado los dataminers en los archivos del juego. Por lo tanto, lo que no se sabe hasta el momento es si aquí en la versión global empezaremos a tener colaboraciones, pero colaboraciones de menor importancia, como las que hasta el momento han añadido, o si ya por fin también nos van a incluir en este tipo de colaboraciones enormes y grandes. Sea como sea, esto lo descubriremos en muy poquitos días, porque al parecer este magno evento que tendrán ahí los chinitos comienza el 30 de septiembre. También puede ser que el 30 de septiembre ahí en China no tenga nada, que simplemente sea un anuncio, güey. O sea, puede ser que esa fecha den un anuncio extra y no como tal comience la colaboración. Eso también podría ser. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el título del tráiler que subieron los chinitos es Calutti Mobile x Alchimistar comienza oficialmente el 30 de septiembre. Así que puede ser que comiencen de poquito a poquito y realmente lo chido ocurra más adelante en octubre. Pero bueno, pasando a otros temas y aquí ya son chaquetías mentales, así que manejen esta información con bastante cautela. Murda Blas, uno de los dataminers que más se conoce en la comunidad, ha dicho que vamos a tener un nuevo camuflaje. Pero bueno, o sea, ya hemos tenido nuevos camuflajes cada dos meses, ¿no? La mayoría están bastante feos. Eso ya todos lo sabemos. Sin embargo, según él, vamos a tener un nuevo camuflaje del tipo de camuflajes al cual pertenecen el oro, el diamante y el damasco y el platino. Es decir, cada dos meses meten camuflajes en los torneos los cuales realmente se llaman camuflajes de temporada. Pero los otros, en donde pertenecen el de oro, el de plata, el de damasco y el de diamante, se llaman camuflajes completistas. Son temas muy por separado. Y según Murda Blas, vamos a tener un nuevo camuflaje de esta rama, de los camuflajes que no son de temporada, sino que son completistas. Algunas chaquetas mentales rumorean que podría ser relacionado a precisamente esta colaboración que vamos a tener con HM Star y también con el modo zombies que van a añadir en relación a ellos. Sin embargo, de ser así, pues vaya, estaría muy interesante, ¿no? Que añadan un nuevo camuflaje. Ay, por cierto, no se sabe cómo será. O sea, no sabemos ni de qué color, güey, ni nada por el estilo. Y tampoco es seguro que tenga relación con la colaboración de HM Star. Puede ser que no tenga nada de relación y que realmente sea un camuflaje que añadan mucho después, e incluso hasta el 2025, ya que realmente Murda Blas no dio fechas ni nada por el estilo. Simplemente dijo que próximamente tendremos un nuevo camuflaje, pero no se sabe cuándo. Y ya si nos vamos a poner a ilusionarnos y hacernos chaquetas mentales, algo que también se ha rumoreado recientemente en la comunidad, es que en uno de los trailers que la cuenta de Call of Duty suele postear apareció brevemente una de las personajes de Gears Frontline que fueron de una colaboración que estuvo anteriormente en el Cotsito en todas las demás versiones excepto en la global. Así que el hecho de que los de Codmobile globalmente estén utilizando en sus trailers globales skins que actualmente no están pero que bien pudieran estar hacen imaginar a la comunidad que tal vez si tenemos suerte lleguemos a tener este tipo de colaboraciones en un futuro. Es algo con lo que la comunidad se ha venido ilusionando desde hace bastante tiempo y bueno, la verdad es que no sé si se cumpla. Pero yo simplemente les dejo el dato, los de la versión global están usando skins de Gears Frontline para sus trailers globales. Y pues nada, mi todo mío, básicamente hasta ahí la información. Dejen en los comentarios sus opiniones respecto a estos temas. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana. O 50 centavos de dólar para que cuando salgan mi libro lo puedan comprar. Y sin más que decir yo me paso a retirar con frutas y verduras y todo en mucho, mucha agua. Adiós.